Buenos días mis amores, acabadita de levantar Básicamente lo que quiero es que vean una transformación full So, this is me, just woke up Estoy haciéndome el pelo porque tengo que trabajar hoy Así que nada, poquito a poco les iré enseñando Ahora mismo lo que estoy es plancha time Bueno mis amores, ya Creo que me tomo como 20 minutos hacerme el pelo Ahí está, ahí está, está largo Eso sí, oh my gosh Cafecito en mano, porque honestamente lo necesito Salud, yo no sé si se dice salud con el café Pero bueno ahí está, buen provecho Y ahora vamos a hacer el maquillaje Bien sencillo, lo que tengo que hacer hoy no es tan drástico No tengo que ir a la televisión ni mucho menos Así que voy a hacer algo sencillo Y les voy a mostrar como, así que pendiente Ok mis amores, aquí vamos Básicamente lo que utilizo es un polvo compacto Un compacto Con la base junto Y te voy a mostrar lo fácil que es Claro Primero Moisturizer PF SPF SPF para protegerte del sol Yo tengo unas manchitas de sol Que son, yo les digo como cariñitos del sol Me pongo un poquito extraí Nada así como que wow Déjame ponerme base Bien sencillo Bien sencillo There we go Un poquito aquí si tú quieres Ta 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 All right Ahora I mean Es bien sencillo Ya vas notando la diferencia Right Entonces ahora Yo utilizo el blush Y el highlighter Todo junto Pero Lo que hago es que Empiezo con el blush Espérate y tengo que verlo un poquito más cerca Ahí El cheekbone Un poquito más A mí me gusta verme bien natural Si me ven hasta en televisión Como que no me pongo mucho maquillaje Porque yo creo mucho en la En la belleza de la mujer Y te puedo decir Que lo que estamos solamente es resaltando nuestra belleza No hay que hacer mucho Claro Si es para Un show grande como No sé Los awards Entonces sí Ahora cojo el highlighter Y suavemente Un poquito nada más Me lo pongo en la parte de arriba De lo que acabo de hacer con el blush Y ya ¿Ves? Crea así como que un Un brillosito Que te hace resaltar Yo me pongo Un poquito de blush Aquí Una línea En un lado de la nariz Otra línea En el otro lado De la nariz Pero Es bien Bien Un poquito Bien suave Para que no se Note cuando me ven así En persona Luego Cojo Mis sombras Solamente Para hacerme Highlight A las A las cejas Cuando ya tú tienes la forma que te gusta Simplemente te le das Highlight Yo utilizo El negro Para darle como que Un wow factor Y mis Mis cejas En realidad Son bien oscuras Más oscuras que mi pelo Así que Simplemente Cojo el negro Le hago el highlight Ya ves la diferencia Bien 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 Suavecito Again Supernatural Es lo que me gusta Lo más natural posible Y aquella chica Que le gusta un poquito Más dramático ¿Por qué no? No hay ningún problema Para el gusto De los colores ¿Verdad? Cada quien tiene su estilo También dependiendo De donde vayas Hoy Lo que voy a hacer Es un evento Un poquito más familiar Así que por eso Pues estoy poniéndome Más obesita Y así es que me gusta Por lo menos A mí Me gusta natural Bien natural ¿Ves? Ahí está Ya ¿Ok? Y después Me pongo lipstick Voy a poner un poquito de De liner Lo quiero bien sencillo Again Bien natural Y No me voy a poner brillo Porque donde voy a estar Es afuera Y usualmente el pelo Fuas Si hace viento Se me pega a los labios Y eso es bien incómodo Como ustedes sabrán Así que es Ahí está Un rozadito Super natural Y Voila Unos aretes Ni siquiera Eyeliner me voy a poner Si quieres hacerlo Un poquito más drástico Definitivamente El eyeliner Pero ahora mismo Como que me siento Bien así ¿Qué creen? Y ahora me suelta el pelo Voy a traer el pelo Suelto Fuá Jenny Castillo Is ready Esto es lo que yo hago Este es mi proceso Nada complicado Así que lo puedes hacer Chica Porque tú también eres hermosa Simplemente resalta tu belleza Y de esa manera Puedes brillar Durante todo el día ¿Ok? Un besito Chao Los quiero